Epic Games anunció que una máscara del Capitán América está ahora disponible en Fortnite. Es la última máscara de cómic que se agregará al popular juego gratuito de Battle Royale. El Capitán América tiene un costo de 2,000 V-Bucks, equivalente a unos 20 dólares en la tienda del juego Fortnite. Al comprar la piel, se accede automáticamente al ícono de escudo del Capitán América, que además de aportar un valor estético, se puede usar en la espalda y como un pico en el juego. El escudo ya ha aparecido en el juego antes. El año pasado se podía usar como un artículo especial en un modo temático de los Vengadores por tiempo limitado, aunque no era posible comprarlo para usarlo a libre demanda. Un nuevo emoji de fuegos artificiales con temas de Capitán América también aparece disponible para la venta y tiene un costo de 300 V-Bucks. Fortnite tiene una larga historia de ofrecer máscaras basadas en personajes populares de cómics. Deadpool estuvo disponible integrando el pase de batalla de la temporada pasada y Aquaman eventualmente se podrá jugar como parte del pase de batalla de esta temporada. Epic Games también vendió Marvel Black Widow y Star-Lord en el crossover de los Vengadores del año pasado, las máscaras de X-Force, así como también las de DC, incluidas Harley Quinn, Batman y Catwoman. Con la redacción de Soy la Rincón narró para ustedes Angels Arangüel.